Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a Vampire Seguimos un día más Me he dado cuenta que tendría que usar LB Un mal agajazo que le acaba de pegar Ay, me lo estoy convirtiendo Yo si Vaya un payaso, tío Eso te voy a decir yo Bueno, 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 disculpe Estoy en dolor Tengo que salir sobre la calle y te vas a margar Sí, eso es una maldita que tienes ahí Puedes mi alcance, yo era... Yo soy un doctor Doctor Jonathan Reed Mi nombre es Clay Cox Le agradezco que te ayudara a un lugar mejor, doctor Seguidme, señor Cox Dejame ayudarte a ese lugar mejor ¡Ey, bali! ¡Oh, hey! ¡Bring this fading light into the shadows! Vale, le vamos a liberar por el mero hecho de que, claro, es que da muy poquita experiencia. Me da muy poquita experiencia. Aquí está. Cuando a lo mejor tenga alguna pista más. Vale, me voy a curar algo de sangre, que es lo que yo quería. Vale. Vale, vamos, me está diciendo que hay que también saber elegir cuándo hay que dejar a las presas y tal. Vale, no me deja decir nada más con él. No hay nada más que hacer por aquí. Vale. 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 ¡Ay, mierda! Vale, hay gente que hay enferma aquí, tío Tienen hasta gente fuera ya Esto brilla Frasco de vidrio Perfecto Los juegos se ven muy bonitos Lo único que hay alguna animación Que sí que falla un poquito Pero al girar y tal Pues tampoco te creas tú Vale, el doctor ya no está aquí ¿Qué es en casa? Sí, digamos que mapas abiertos Yo me podría haber ido por aquí Puedo coger e irme Pero ahora mismo creo que no es lo que tengo que hacer La música también acompaña muy bien Perdón, perdón No importa lo que sea No importa lo que sea No importa lo que sea Perfecto, muchas gracias Vamos a preguntarla ¿Quién es el doctor Swansea? El doctor Swansea No importa lo que sabe mucho más sobre mí Que lo que yo hago sobre él No te vas a conocerlo pronto y mejor que yo Vale, ha sido un poco esto Vale Vale Vale, está yendo a no comer la sangre Vale, y gira a la izquierda Al final del pasillo Vale, perfecto Gracias Gracias A causa de la gripe el hospital no admite más pacientes Vamos llegando a algunos ¿Qué voy a llevar? El doctor de la ambulancia Ostras Pero tampoco, tío Bueno, no soy un doctor Pero estoy muy seguro Tienes una clave en el ojo He aprendido a disparar durante la guerra Y he llevado una desde hace Los hábitos de viejo No necesito explicar, doctor Reed Y si nunca necesitas una mejor arma Recuerda que podría tener algo para ti Vamos a ver tus brazos Esa decisión, doctor Reed Una arma reliable es lo que todos necesitan estos días Ah, que como un mercado Vale, voy a ver lo que necesito Bueno, vamos a echar un ojo por aquí Que a lo mejor tenemos alguna pieza y tal A lo mejor se puede conseguir algo por aquí Y ahora hablamos con él Para mejorar, por ejemplo, la pistola O para conseguir y mejorar el machete No sea ninguna tontería Y luego ya hablamos con él En plan preguntándole Va, a ver Detalles Para el nivel 2 Pieza de gatillo corriente Necesitamos Y para el machete Ya no podemos hacer nada Sí, vale Aluminium polvo Vale Aluminium polvo Necesito Aluminium polvo Aluminium polvo Y pieza de gatillo corriente Aluminium polvo Pieza de gatillo corriente Lo compramos Aluminium polvo no tiene, ¿no? Sí, mira que tiene Vale, no tengo niñora ¿Puedo vender? ¿Por qué no me ha dejado vender nada, tío? Es que no me ha dejado... Bueno, puedo... Voy a comprar un poquito más Aluminium polvo, tío Sí, perdón Siempre me ha dejado algo Vale, vamos a comprar... Aluminium polvo Que podamos Dos Bien Y ahora, por último Vamos a ir andando con él Pero tenemos la revisión médica Está sano Da más mil de experiencia Yo soy nivel 1 y el nivel 2 Con lo cual no puedo hacer nada Tiene aquí unas 3D pistas desbloqueadas Es un mercader No sería esto A lo mejor cargarse a este tío Es una gilipollece Claro, si le das aquí Te sale de la cabida Y si le das aquí Hace esto Perfecto, ya lo he entendido Vamos a ver Que nos hable un poco ¿Trafica con armas? ¿Estás realmente Smuggling armas Through the hospital? ¿Y por qué no? Ya he sido atacado Por pacientes, ¿sabes? Y por gangmembers Queridos de cobrar mi dinero Ya, lleva razón tío Eh, sí Suena como que las cosas han sido un poco raro recientemente ¿Qué ha sucedido? Hacer me atacado por el paciente que estaba bringing aquí Escaí desde el jardín de hospital Pero perdí mi boleto cuando estaba corriendo Te dejaste un paciente Un paciente infectado fuera del hospital Eso es increíblemente peligroso Vámonos ahí si quieres Pero fíjate doctor Me gustaría no traer tu cuerpo muerto No, usted está en la línea Vale Cuando estás en la línea ¿Cómo está la situación sanitaria en esta provincia? Es un desastre completo, incluso es peligroso entrar en algunas calles o edificios, incluso los locales te atacan Entiendo que es como un poco extraño la situación de este tío, ¿no? Es un poco... ¿Quieres escuchar la situación? ¿Está bien? Es maldito. Necesitamos todo y está mejorando cada día Madre mía, está todo un poco jodido Esto ya lo tenemos Vale, sí Uff, nada, no puedo hacer nada ahora mismo Vale, y tratos ya no puedo hacer, así que este está fuera Media noche en el jardín del bien de mar, hacer el jardín trasero Vamos a seguir mirando por aquí Me gustaría mirar, porque tiene que haber de alguna manera... me he equivocado Si, dando la vuelta por aquí fuera Dando la vuelta por aquí podemos llegar Así que vamos a entrar por detrás Nada, pero yo no quiero entrar al hospital ahora mismo Quiero ir al jardín trasero Que es por aquí Bueno, esto sigue siendo el hospital Es aquí Tornillo y grasa No puedo entrar No puedo entrar Vale, esto no Voy a entrar al hospital también por ahí atrás No puedo entrar No puedo entrar Lo que escucha Si pueden encontrar Alguien No puedo entrar Mealar Busca la cartera perdida En el jardín Desconocido Ah, que hay un montón de gente por aquí dentro Vale Pero bueno No sé, no es mi objetivo ahora mismo Lo de esquivar está guapísimo, eh O sea Vamos a recuperarnos un poquito de vida Creo que está ahí ¿No? Mejoraré que hay todo algo ahí brillado ¿Qué es eso? ¡Lol! ¡Mierda! Me he quedado de botón Me he quedado un par de escaldes estos Bien It's locked Unas cuentitas balas Necesitaría un poquito de Lo único que no me... Cuando hay dos sufro bastante Me quita mucha vida entre los dos O sea, entre los dos me han pegado una buena paliza Esto voy a coger luego y meterle Los drivers de NVIDIA, aunque va bastante bien el juego Pero creo que sería bueno Meterle todos los drivers de NVIDIA, actualizar La tarjeta gráfica y tal, porque creo que Han sacado ya para el juego Los drivers y eso Así que estaría genial Buenas tardes, señor Así que es verdad El famoso doctor ¿Nos conocemos a los otros? Actualmente, sí Doctor Tipperts Sí, sí, recuerdo Él también fue muy confiante de ti Necesitamos pistas Dame el equipo ¿Puedes decirme sobre el trabajo en el hospital? Algunos son muy buenos Y otros no son muy buenos Pero durante este periodo No hay tiempo para el descanso Yo prefiero enfocarse en los caráctes de los caráctes positivos ¿Cuál es la cuestión sobre el manejo? No siempre me acuerdo con el tránsito de Svanse Pero tengo que admitir que él hace todo lo que puede para mantener esta instalación durante esta crisis Ah, sí, el descanso de la comandad Estuve acostumbrado con este concepto mientras sirviendo como oficina médica No me equivocas Svanse es un buen administrador Solo esperaba que saliera de su oficina de nuevo O sea que... Vale, no es malo Cuéntame más sobre las personas heridas Nuestra Brannigan es una perla Ella es la más ayudada y dedicada nurse que he trabajado con Una chica y chiquita ¿Verdad parece que admiro sus habilidades? Voy aún más adelante Si ella fuera un hombre, ella sería una maldita Claro, tenemos esto, tía O sea, por lo menos vamos sabiendo cosillas, ¿sabes? Está guapo estoy hablando con todo el mundo y sacando pistas, por ejemplo, tenemos esto Corcoran está convencido de que Brannigan, que está aquí Según cual Entonces, nos dan una pista de cada uno Vale Lo que pasa es que este tiene un montón de pistas, eh Vale, revisión médica No, está bien No, porque la pista no me la da Y bueno, vamos a decirle que nos hable de la situación La gente es lo más importante, sí La gente es lo más importante, sí Ah, bueno Vale, no me va a decir nada nuevo de esto Tenemos ya una pista Es otra vez nivel 2 Así que aquí ya no podemos hacer nada más Porque aquí subida del lado no tenemos Y no hay ninguna pista nueva Pues nos vamos Siguiente ¿Dónde está el cabrón este? Tengo su cartera Tengo su cartera, tío Tengo su cartera, tío En el inventario Tengo que tener esta por aquí Fotografiar una cartera Milton y Pipa Ah, bueno, claro, sí, coño Milton es... Milton es... Este Entonces, está aquí Vamos a darle la... La cartera Pero hoy vamos a hacer una de a mí Que de hablar y hablar, eh Tengo toda su cartera Tengo toda su cartera Tío, es más borde este Pero es que no me molesta Nueva pista Milton y la enfermera Hopkins son parejas Bien Milton vas a caer Vas a ser de los que caiga, macho Me caes muy mal Ah, bueno, vale Que lo hice por eso Cuarenta chelines Con cuarenta chelines No sé si puedo comprar Para mejorar mi pistola La verdad No lo sé No tengo ni idea Aluminio en polvo No puedo manido Y puedo subir el daño Aluminio en polvo Un par de ellos más Hacemos un trato Comprar aluminio en polvo Ahí está Confirmamos Necesitaría descansar Con el objetivo de evolucionar también Porque tengo bastante energía y experiencia Entonces ahora mismo ya tendría para hacer esto Ahí está Pero no hay todo en las mesas de trabajo ¿Cómo va la cosa por aquí? Buenas noches Buenas noches Soy Dr. Jonathan Reed El nuevo surgeon Aquí en Pembroke Dr. Swansea Ya nos ha dicho sobre ti, señor Soy Dr. Gwyneth Brannigan Bienvenido a Pembroke ¿Has realmente? Es una buena cosa No esperaba mantener un profil Todos tienen el mismo tipo de preguntas Bueno, vamos a ver Todos tienen el mismo tipo de preguntas Bueno, vamos a preguntarle Lo de siempre Vale, en el hospital está todo el mundo bien Bueno, también es verdad Que tiene sentido Que está ahí todo el mundo bien Trippets la alaga Ojo Si no fuera para él Probablemente habría dejado Pembroke Hace años Dr. Tippets no piensa de ti como solo una médica ¿No? Si te sugieres que no toma mi género en consideración cuando se trata de prácticas médicas y conocidas Realmente espero que no Vale ¿Cómo es la situación para ella? Vamos a seguir ello Por lo menos ¿Crees que este hospital? Solo tengo una pregunta ¿Dándole este botón? ¿Salta? Todos estamos voluntarios y estamos tratando de mantener rápido pero ¿Cómo podemos hacer un asesinato invisible? Algunos médicos ya han resignado ¿Un asesinato invisible? Un término poético para una enfermedad especialmente de una asesinata Sorry doctor Estas últimas semanas han sido exageradas Podríamos hacer con una buena noche sin dormir Entendido No hemos sacado ninguna pista porque lo único que nos ha dicho nos ha confirmado la pista que nosotros ya sabíamos No tengo sangre Doctor Swansea es cierto Este lugar parece perfecto para realizar mi investigación es un asesinato que es un asesinato es un asesinato Dr. Ackroyd Déjame decirte que no estoy particularmente compartido el entusiasmo por contratarte lo que necesitamos aquí son profesionales relativos ooooh Madre Es nivel 4 chaval No necesitas mi asesinato No de todo Madre mía chaval cómo va a caer Esto esto No sé lo que has escuchado de mí pero ya he demostrado mi valor como practicante No cuento tus habilidades Dr. Reed para mejorar tus teorías No veo por qué esto es que es muy un pañazo Que mal me caes Parece que tienes malas memórias de tu servicio militar No veo este desastre industrial como progreso científico La guerra solo revela lo peor en los hombres Podemos al menos agreear en algo Claro Vaya tío más payaso No vamos a preguntarle todo Tiene algún problema conmigo Si tienes un problema conmigo Dr. Ackroyd por favor, siente libre de decirme Dr. Swansea ha impuesto tu presencia en este hospital sin preguntar a nadie el beneficio de su posición pero no acuerdo Sé que nunca hemos conocido antes pero creo que este hospital podría usar toda la ayuda que puede tener conmigo conmigo pero he escuchado sobre ti Dr. Reed por supuesto no puedes decir lo mismo sobre mí ya que no he perdido mi tiempo llamando la presa no 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 Vale, indiferencia. Waverly no ha probado los métodos de la medicina moderna. La verdad es que no quiero hablar con este tío, me está poniendo muy nervioso, te he tomado por culo. Vamos a ver con un enfermo, tío. ¿Puedes decirme más sobre tu situación? Soy Harvey Fiddick. Todo lo que quiero es tener mi brazo de brazo, probablemente. ¿Hay algo más que te preocupa? ¿Puedo ayudarte? Estoy bien. En considerando el estado de este lugar, me gustaría considerar que me guste, creo. Vale, necesitamos muchas pistas. Ah, le puedo cautivar y tal. Me la puedo comer. No, no, no es mi intención, tío. Siéntate, cabrón, que me deja aquí atrapado. Luego hablaré a un bar con él. Creo que vamos a trabajar juntos. Dr. Reed. Dr. Swansea nos informó de tu llegada, pero no podía poder creer que tendríamos tan buena fortuna. Hay mucha gente diferente, y eso es la clave en este juego. Dr. Thoreau Strickland. Soy un gran admirador de tu trabajo, Dr. Reed. No ves, es un tío grande, tío. Necesitamos pistas, pero su vida en Londres... Ah, vale, mira, por ejemplo, me voy a preguntar. ¿Qué piensas de Dr. Ackroyd? Aversión a los métodos médicos modernos? Es un maldito que él esté tan corto. Dr. Swansea me ha enseñado que la ciencia es sobre explorar un territorio inmediato. Estoy convencido de que eso es verdad. Con la influenza y todo lo que está pasando, deberías poner tus diferencias aside, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Por qué es tan difícil trabajar juntos? Creo que si el Dr. Ackroyd hubiera sido el que descubrir el proceso de transfusión, él sería el primer a recomendar su uso. Entonces, ¿crees que es solo una cuestión de jeluzza y orgullo? Dr. Ackroyd es tan orgulloso como que está blindado por su concepto obsoleto de la ciencia médica. ¡Jo, jo, 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 jo! Mamma mía. Creo que no cae bien aquí a nadie. Yo he escuchado a Dr. Swansea. Pero con su llegada, no puedo pensar de una mejor oportunidad para aprender sobre la transfusión de la sangre. Vienes que te parece optimista. Es una actitud rosa y rosa en estos momentos difíciles. Estoy convencido de que esta epidemia es un test. Un test de ciencia y dedicarse a los hombres de la ciencia. Las preguntas se quedan sobre nuestra capacidad para resolver la situación. Es verdad, es verdad. Llevo, durante la primera vez de la epidemia, yo estaba jugando con Milton sobre el trabajo extra. Estamos no sonidos ahora. ¿Tú necesitas ayuda con algo en particular? Bueno, sí, tal vez. Estoy esperando por un par de productos que he pedido para mi investigación personal. Pero mi asesor parece que se ha desaparecido. ¿Quieres que me juegue a Aaron Boy para ti? Oh, no, Dr. Reed. Pero si fuiste personalmente a su trabajo, pero con tu reputación y todo, no se haría de refugiar los productos que necesito. Lo veo. Bueno, dame la adresa, porque puedo pasar por si tengo tiempo. Por favor, ¿podrías decirme algo sobre ti? A ver, ¿cómo es? Ah, esto lo hemos visto, ¿no? Vale, pero que se estable de sus experimentos. ¿Qué es lo que haces? Él me ayudó a perfectar mi método. ¿Qué es lo que es lo que sea? No hubiera gustado hablar de esto. Por ahora es solo teorías y primer acción. Mi proceso es puramente experimental. Y no es sucesivo. Tanto que estés cautioso y metodico ¡Flepa tú! Sí, sí, pero así Me gusta, tío Nos está obligando a experimentar con nuevas técnicas médicas Harvey Fiddick es un paciente sufriendo de una enfermedad severa que podría romperlo si no tratado correctamente Estoy convencido de que tu técnica de transfusión de la sangre podría ayudarlo ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Para salvarlo? ¿O para proveer tu punto? ¿Para la pregunta? No quiero nada pero salvar a mi paciente, Dr. Reed Especialmente porque sé la historia de Mr. Fiddick Dime, Mr. Fiddick Este tío, este tío vale Es que no sé qué hacer, tío Esto es jodidísimo Esto de elegir a quien tienes que matar, tío También hay que decirle esto, ¿sabes? Ya, bueno, eso verá Sí, sí, no, no, ellos toda la razón Ya toda la razón en eso Contigo no puedo hablar mucho Buenas tardes, Mr. Fiddick Buenas tardes, Dr. Reed Cuéntame sobre tu enfermedad, Harvey ¿Por qué te sientes tan culpable sobre eso? Mi esposa murió debido a mí Y ahora me voy a perder todo porque he sido tan cuidadoso suficiente para hurtarme Ehh, claro, es que, bueno, ya tenemos Ya tenemos un montón de pistas de este hombre Ah, intento cortar las venas Bueno, claro, sí Bueno, claro, sí Sí, 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 sí O sea Mua ¿Cómo fueron tus hijos después de perder su madre? Ellos eran más pequeños La única cosa sobre esto es Mi Ellen no les llevó con ella esa noche Lo siento por tu perdón Muchos murieron durante las bombas Yo trabajé en Francia Y viven la cárcel allí Me gustaría decir que ella no sufrió La verdad es que no tengo idea Solo sé que soy todo mi hija Qué injusto Los pibes malos Yo me iba a comer Pero ahora me da una pena ¿Pero ahora me da una pena? Vos, vos, vos Te dos quieren lo mejor para mí Pero hay mucha orgullo ahí Este juego va a acabar conmigo, eh De los carpenters, parece. ¿Qué significa? Yo a veces habido argumentos profesionales con rivales en un sitio de construcción. La diferencia es que yo no me acuerdo con los cabos y los cabos, no con la carne y los cabos. ¿Estás contento con tu tratamiento aquí? Bueno, es claro que he elegido un momento mal para ser mal. Me desculpe, pero te pareces de descanso con los casos de la enfermedad. No te lo haré. No te lo haré. No te lo haré. ¿Estás seguro de que no quieres operar a ti mismo, Dr. Reed? Tengo la sensación de que eres muy capaz. Y tus colegas parecen que lo creen también. En otras circunstancias, estarías correcta. Pero por ahora, no creo que no me voy a tomar la responsabilidad. Nada, nada. Bueno, bien, estoy... Vale. ¿Soy carpintero? Vale, sí, esto. No tenemos ya más preguntas, les hemos hecho las dos. Somos que a una pista. Escucho a ratas otra vez, tío. ¿Dónde? No lo sé. Mejoraría que haya escuchado ratas, tío. No, hombre, en esta zona ya conozco a toda la gente que hay por aquí. Este es el Dr. Tore, nivel 4. Sí, por esta zona ya conozco a casi todo el mundo. Mal rollo que hace ahí ese tío. ¿Se podría ir por detrás? En plan, por aquí. It's locked. Voy a ir agando con todos los que puede y tal, sabes, poco a poco. No tengo tampoco mucha prisa. It's locked. Joder, se ha todo cerrado, tío. Ir agando poquito a poco, güey. Un poco para conocer la historia del hospital y tal. Porque hay un montón de gente en este hospital. Mi espacio tiene que estar aquí al final. ¿Pero por qué no me deja? ¿Es aquí? Es que no, no me deja a veces. Historia clínica de... Ah, bueno, esta es la misión que ya hemos hecho. Historia clínica de este tío. Paciente, tómaselo. Como aliciente. Thomas Elwood. Lo tenemos aquí. Thomas Elwood, no sé ni si le conozco. No, Thomas Elwood, todavía no le conocemos. Ahora hay que ir a buscarle. ¿Lol, un machete? ¿Lol, un machete? Vamos a ver cuánto. Esto hace 58. Esto lo puedo mejorar en breves. Entonces, en el momento lo seguiré con el machete. Porque es más rápido. Se cansa menos el jugador. Doctor triples. Ah, estos son mis compañeros. Esta es la mía. Doctor Raid. Aquí estoy. Este tiene que ser el lugar. Es definitivamente un camino de los ojos. Relegado a los hielos. Un reino de mi propio. Al menos no estaré dormido en un cofín. Las flores mueren. Necesita agua. Artículo 2. ¿Es una oportunidad poco común y que es un previado para ver a un vampiro? Un vampiro puede actuar y moverse como un mortal en todo momento. Lo mejor he entrenado para parecer un sentido mucho más desarrolloso. Voy a accionar mucho más rápido a cualquier mortal. Obedecerlo. ¿Por la sangre? Debería de poner sangre. Vale. Vale. En realidad te dice un poco lo que es capaz de hacer un vampiro y lo que no es capaz de hacer. Sabes un poco de todo. Aquí hay una nota. Mensaje del Dr. Swan. Sí, querido Jonathan. Le he pedido a la enfermera que hay que me ponga en un despacho por usted en la segunda planta. Por favor, disculpe la... Usted la decoración buena. Siento airea de conocer solo su despacho. Me voy a dejar en su puerta. Al fin y al cabo no sé más que un simbortal. Vale. Un mensaje del Dr. Y vamos a la mesa. Vale. Fabricar lo primero. Viene el machete. ¡Oh! ¡Le ha cagado! Soy subnormal. He gastado las dos cosas. ¡Uy! Soy subnormal perdido, chicos. Además me falta una pieza de gatillo, eh. Que no es nada. ¿Con esto he conseguido algo? No. Me he equivocado, chicos. Soy tonto perdido, macho. Vale, para analizar. Muestra de sangre de William Bishop. Vamos a analizarlo. Vale, pero no tengo para ahora mismo hacerlos. ¿Sabes? Me faltan bastantes cosillas que no tengo ahora mismo. Pero bueno, chicos, lo dejaremos por aquí. Y nos veremos en el siguiente episodio. Hoy hemos estado descubriendo un poquito el hospital. Y la verdad que ha estado genial. Está increíble el juego. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!